En este viaje por San Miguel, le mostramos a un célebre, famoso personaje, no sólo en Europa, sino en el mundo entero. Se trata de Pablo Ruiz y Casas, quien recibía lesiones de su padre, siendo niño, el profesor José Ruiz Blasco. A ver qué nos muestras. ¿Ves, Pablo? Mira, fíjate en el pincel. Debe ser como el vuelo de la paloma, libre, ágil y sin límites en el cielo. ¿Estás sin papá? Sí. Vale. ¿Sabes, papá? Quiero ser como tú. Eres el mejor. Seguro que los libros hablarán de ti. Ay, cómo me gustaría que los libros hablaran más de ti que de mí. Tienes la mirada profunda de un artista. Sigue así y no te arrepentirás. Pero, papá, si lo que tú dices va a ser verdad o puede ser verdad, ¿cómo si yo aprendo lo que tú me enseñas? Al final vas a terminar tú dándome clases a mí. Y mira que no lo pienso yo solo, ¿eh? También me lo dicen mis amigos Bernardo Ferrandis y Antonio Muñoz de Grey. ¿En serio? Sí. Hablan de ti maravillas. Todo un honor, sí, señor. ¿Sabes? Yo solo me fijo de esas manos que dibujan esas flores de bracho o esas olas de ocón terminadas en crechas de plato. Ay, mi Pablito, me haces ser el padre más feliz del mundo. Tienes una mente prodigiosa, increíble. Vas a tener que cambiar los pinceles y la paleta para ponerte a escribir poemas. Tú puedes ser lo que tú quieras. Nunca dejes de soñar y enseña a todo el mundo tus creaciones. Mira. ¿Ves cómo va? Ay, qué bonito. Me encanta el ojo. Ah, pero todavía no está terminado. A ver el tuyo que se ve así. Muy bien. Me falta un poquito de blanco. Estupendo. Muy bien. ¿Tú te acuerdas, por cierto, cuál fue tu primera obra? Eh... Ay, sí. El picador amarillo. Eso. Pues guárdalo como si fuera una reliquia. Como si fuera oro en paño. Los artistas nunca deben olvidar cuáles fueron sus comienzos. Guárdalo. Vale. Pero a ver, además, así también me acordaré de aquel día contigo en la plaza. Oye, por cierto, ¿por qué no vamos a la malagueta a ver a Flascorla y a Espartero? Eso sí que todavía va bien. Ay, mi Pablillo. Cómo me alegras el corazón. Anda, vamos a seguir pintando. Vale. Recuerda, puedes llegar a donde tú quieras. Llegarás lejos. Pero siempre junto a ti, papá. Por supuesto.